Muy buenas tardes queridísima audiencia de Fútbol de Radio, cuando son las 3 y 11 minutos de la tarde si nos escuchan en directo, lo normal en un día como hoy sería hablar de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que arrancó ayer con dos victorias, la del Real Madrid y la de la Real Sociedad y una derrota la del Sevilla, pero últimamente o desde hace ya bastante tiempo estamos acostumbrados a que lo normal o lo anómalo, mejor dicho lo anómalo, sea lo habitual, porque hoy tenemos que empezar con un nuevo escándalo que rodea al Comité Técnico de Árbitros y que desvela esta casa, Libertad Digital, desde ayer por la noche que pueden leer la noticia en nuestro periódico. Es un escándalo tras otro, hoy cantamos línea y a ver si algún día cantamos bingo y pasan cosas en el CTA. El titular es, el jefe del bar de Medina Cantalejo, Clos Gómez, controlaba en directo por streaming los arbitrajes desde fuera del CTA. Hace cinco días, si recuerdan, descubrimos, porque no lo sabía nadie en este mundo, que había una segunda sala bar. Bueno, pues en esta noticia además, gracias a esta noticia, sabemos que el CTA mentía porque esa sala no es solo por si alguien se ponía enfermo. Voy a leer dos párrafos de la noticia que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital denuncian que esta práctica está completamente fuera del reglamento. Se abre una brecha de seguridad en el sistema y afecta a la confidencialidad del arbitraje. Esto en relación a que Medina Cantalejo o Clos Gómez o Undiano Mayenco pudieran seguir el streaming de lo que pasaba en la sala bar. El segundo párrafo. El director de operaciones, que es el que está en la segunda sala bar, anexa a la sala bar, disponía de un teléfono móvil y estaba en contacto con los árbitros de la sala bar y a la vez con Clos Gómez y Undiano Mayenco. Se desconoce también si el director de operaciones trasladaba indicaciones directas de Clos Gómez a los árbitros de bar en pleno partido porque estas comunicaciones, como son a través de un teléfono móvil, no quedan grabadas. Entonces hay comunicación cuando dicen que no había comunicación. ¿Y por qué lo hacen a través de un teléfono móvil y no se registra? ¿Tienen algo que ocultar? Evidentemente sí, porque ya el CTA en el comunicado que emitieron el pasado viernes mentían. Y el CTA esta mañana, a las 3 y 14 ya minutos de la tarde, no ha respondido, no ha emitido ningún comunicado desmintiendo esta información de Libertad Digital. Y que se preparen, porque ha hablado con Miguel Ángel y tiene, ¿cómo lo sueles decir tú, Juanma Rodríguez, por la noche? Buenas tardes. Un por cierto, buenas tardes. Un por cierto. Tiene otro por cierto preparado. Ya te lo digo yo, porque acaso no lo sabías. Estaba hablando con Dani y dice, ¿qué hacemos? Llamamos a Miguel Ángel. Digo, pues si publica más, sí. No sé si lo publicará hoy, pero hay más por ciertos. María Trisa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la pregunta de este mediodía va en relación a este tema. Queremos saber la opinión de nuestros oyentes y queremos que nos comenten si creen que simplemente vigilaban ese arbitraje por tener el control o si detrás de esta vigilancia, pues buscan beneficiar a algún equipo en concreto y si ellos piensan que después de conocer esta noticia, pues Clos Gómez debería de dimitir. Así que ya saben que en el número de teléfono 693 70 14 81, 693 70 14 81, nos pueden dejar todas las respuestas y además por participar entran en el sorteo de un sorteo de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Y Guillermo Domínguez. Hola, Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué os parece, Juanma, Dani, Willy, esta noticia? Bueno, a mí la reacción de la federación es la de presentar una demanda o una queja al Consejo General del Poder Judicial porque su señoría ha dicho que hay árbitros corruptos sin dar nombres y apellidos. Es que se tienen que ir todos, todos, todos. Pero no estoy diciendo solo los árbitros, que por supuesto se tienen que ir. Se tienen que ir todos los cargos directivos, todos los miembros de las territoriales. Si hablamos de oscurantismo, si estamos hablando de oscurantismo, ¿alguien sabe por qué se eligen a unos presidentes o a otros? ¿En aras de qué? ¿En función de qué? ¿Alguien nos encontramos con presidentes de territoriales? Que son como reinos de taifas. Sí, son los que controlan al final la Federación Española. Efectivamente, que se reúnen y que dicen, este sí, este no, ¿por qué? ¿En función de qué? O sea, lo que pretendió en su día Luis Rubial es que decía tanto, yo decía, no, transparencia no. A veces no hay mejor forma de ocultar una cosa que a la vista de todo el mundo. Transparencia no. Claro, salía este tipo, el presidente del CTA, con el puntero láser allí. No me cuentes PowerPoint. No me cuentes. Y además nunca se equivocaban. Resulta que tenían un 98% de aciertos cuando la gente en la calle está indignada con el tema del arbitraje. Esta es una más. Esta es una más de ese... Para vosotros es una más, porque para mí, yo cuando me contó la noticia Miguel Ángel, yo dije, para mí cambia bastante la perspectiva del arbitraje actual, porque esto no tiene nada que ver con Negreira. Bueno, espérate. Para mí no, ¿eh? No, no tiene... Para mí no. Para ti no, ¿qué? Espérate esta noche. Es que no lo sé. Disparencia es una más, no lo sé. Pues porque yo creo que hay que separar el tema Negreira de esto. Claro. Yo creo, además, que es que, claro, yo desde que dio ayer Miguel Ángel a la noticia, pues esta mañana he leído bastante a Miguel Ángel y en otros medios, y en párrafos del reglamento de la federación, bueno, sabéis que el sistema de streaming es completamente legal. Lo que pasa es que es cierto que yo creo que lo que estamos hablando aquí, o lo que es algo que es raro al menos, es que no hubieran dicho o no se avisara o no se dijera que había una sala aparte de la sala normal de bar. Es decir, que eso es lo ilegal del asunto. Pero que un árbitro o el director de arbitraje controle a sus árbitros... No, no, no. Una sala de la que no habían informado, ¿vale? Mal, mal hecho. Y en esa sala dicen cuando se descubre, no, no, si es por esto es porque alguien se pone enfermo. Mentira. Mal hecho. ¿Por qué mientes? Hay una persona que se comunica con la sala principal del bar y lo hace a través de un teléfono móvil también con los jefes del comité técnico de árbitros. Olvídate del streaming. Ya, pero yo os pregunto... Si tienes algo que ocultar, solo lo dices. Ya, pero ¿qué hay de...? Ahí quería ir yo también, pero bueno, termina ya... No, no, no. ¿Qué hay de ilegal? Es que no acabo de entender si no sabemos qué le dice Klos Gómez... Pero que la comunicación entre la sala segunda y la primera es ilegal. Que me parece perfecto. Pero, ¿qué le dice para que sea ilegal? No, eso no se sabe. No me parece grave el asunto. Dani, déjame un... No me parece grave el asunto, vamos. Un segundín. ¿El bar desde cuándo funciona? ¿Temporada 2020 o por ahí? 18-19. 18-19. Ah, la 18-19. Bueno, ya estaba Rubiales de presidente porque... Mundial de Rusia. ¿Temporada? Eso es, en septiembre del 18 y Rubiales llega a la presidencia en mayo del 18. Una de sus premisas fundamentales cuando llega a la presidencia es transparencia absoluta en la federación después de un periodo donde se ha caracterizado por falta de información. Ya vemos por un lado aquí que ya no hay transparencia. Hablabas además de brecha de seguridad. Yo no sé si en la federación, imagino que sí, habrá una auditora interna que se encargue de estudiar todos estos asuntos porque si falla la seguridad y ahí se puede meter hasta el tato a hackear o todo lo que tú quieras tendrán que tomar cartas en el asunto. Y aparte el tema de los arbitrajes también, que es que quedan absolutamente en entredicho, más allá del escándalo Negreira. Ya, pero por el tema Negreira nos parece sospechoso esa sala y esa comunicación de Klos Gómez. Pero que no sabemos, porque a lo mejor Klos Gómez se limita a decirles o nada o... Pero es que no tiene que decirles nada. Es que esto, yo creo que esto es independiente además del tema Negreira. Me parece de niño de dos años en tal de esto. Y quiero decir que no sabemos, que claro que es ilegal, pero que no sabemos qué le dice Klos. Si siendo ilegal, me parece que si les dice buen arbitraje chicos en los 90 minutos, pues no me parecería ilegal. Ya, eso es lo que te estoy diciendo. Yo creo que para eso no se pone en contacto. Yo creo que si tú le quieres decir buen arbitraje o oye, o más está bien o más está bien. Lo dice de otra manera. Completamente de acuerdo, María. Cuando acabe el partido. Hay unos informes. Hay unos informes. Ahora, sale Klos Gómez. Oye, Kiko, lo has hecho estupendo. Has pitado ese penalti y qué tal. Bueno, pues si se lo quieres comentar por privado, perfecto. Pero hay unos informes arbitrales que yo creo que además la gente debería conocer. Hay un audio, Klos, a un día no más llenco cuando arbitraba. Alberto, siete penaltis que te has tragado, tienes que pitarlos. Y los pita, pues a mí me parecería el escándalo. ¿Sabes lo que pasa? Que siendo compartimentos estancos distintos, porque una cosa es el caso Negreira y otra cosa es todo lo que estamos hablando. El tema es que, no el CTA, no el colectivo arbitral, la federación tiene un problema irresoluble de credibilidad. No creemos. Entonces ya, claro, como ahora de repente, el viernes... No creemos por el caso Negreira. No, por todo. No por la sala oscura esta también, de la que no tenía nadie conocimiento. Pero sin el caso Negreira, sin el caso Negreira, esta sala oscura hubiera pasado. Ah, habría pasado a segundo plano. Estoy de acuerdo contigo. Pero el viernes... Era un escándalo de por sí. De por sí, efectivamente. Independientemente del tema de arbitraje, es que la Federación Española de Fútbol no tiene nada de credibilidad desde hace treinta y pico años. Hombre, lo que pasa es que esto sería un escándalo de dimensiones menores. Es un escándalo, pero sería un escándalo también. O sea, no es razonable que a tres, si les preguntan a Xavi Hernández, a Ancelotti y a Simeone, y dicen que desconocen la sala oscura esta, interpreto que los otros diecisiete entrenadores de primera división y los veintidós de segunda tampoco lo conocen. Entonces, no es asumible que los clubes a los que se les exige una transparencia total dependan de un colectivo que sigue como cuando lo presidía José Plaza Pedraz. Es que no ha cambiado el colectivo, no ha cambiado nadie. Además, ¿cómo reacciona el colectivo? El colectivo reacciona de un modo que tiene una definición muy clara que yo no voy a decir, pero que todo el mundo interpretará qué es lo que yo estoy queriendo decir. El colectivo actúa que si hay una persona que denuncia o que tal, el colectivo inmediatamente responde de un modo absolutamente uniforme contra el traidor, contra la rata. Vamos a ir contra la rata. En el caso de Estrada, por ejemplo. Bueno, es que a eso me estoy refiriendo. Es que Juan Más está hablando de Estrada. Es que me estoy refiriendo a eso. Sí, pero ya, pero para que el oyente... Vale, perfecto. Pero la oveja, hay aquí, malas ovejas por aquí. ¿Por dónde vais las ovejas? Por aquí van las ovejas. Y si hay una que dice, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que ir? Es una rata. Pasa inmediatamente a ser una rata. Eso no es, no es, en pleno siglo XXI, eso no es asumible. No es asumible. Entonces, y claro, pero es que no es solo el CTA. Es que la federación, a todo esto, tú dices, no, es que no lo han desmentido. No lo han metido porque no lo pueden desmentir. Pero es que tendrían que dimite. Es que el otro día, Kloos le dice a Juan Fesant, si esto es cierto, yo tengo que ingresar en prisión. Sí. Pues es que es cierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto ingresas? ¿Iba a ingresar en prisión? No. Yo creo que el error de base es no haber avisado que existía esa... Mira, Dani, ahora lo que voy. Si aquí imaginemos que el CTA, ahora mismo con esta segunda sala, es el país de la piruleta, la calle del algodón de azúcar, etcétera. Todo maravilloso, ¿vale? Pero si eso es así, tú tienes que hacerlo bien, ¿vale? Hay una segunda sala. Lo pones en los estatutos, en el reglamento del VAR. Lo pones, lo explicas, todo el mundo lo sabe. La primera explicación, que sea cierta. Ya están mintiendo. Oye, que el streaming está muy bien y que lo puede seguir un Diano Mayenco, Klos Gómez y Medina Cantalejo. Perfecto. Pero que quede registrado. Sí. ¿Qué es eso de un teléfono móvil? ¿Por qué tienes que hacerlo con un teléfono móvil? Para decirle, bien hecho, lo dices por el streaming. Y queda ahí, bien hecho, bien pitado, al final del partido, durante el partido, cuando quieras. ¿Por qué tiene que haber un teléfono móvil? Un informe arbitral. Es que parece que quieren ocultar algo. Entonces, si ocultas algo, es normal que pensemos mal. Parece que es ese tipo de teléfonos que se compran para un uso y luego se lo tiran. Pero yo creo que la clave es esa, al final la transparencia. Es muy, como muy, muy, el puente de los espías. Es como muy cutre, muy casposo. Muy turbio todo. De todas formas, os digo una cosa. A mí tampoco me gustaría que Klos Gómez le dijese a un árbitro, durante el partido, ¿estás pitando bien o estás pitando mal? Yo creo que eso tiene que ser el punto. Porque tiene que ser un informe. 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 Mejuto González, acierta al pitar tal o Hernández o quien sea. Insisto, vuelvo al principio. ¿Y cómo reacciona el colectivo? ¿Rocha, rochita o rochota? Da igual. Reaccionan todos igual. Es lo mismo. Bueno, pero en muchas partes. Denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces. Tú imagínate. Le dice al juez. No sé. Es que, ¿qué le estás diciendo al juez? El juez tiene sus tiempos y decidirá a quién tiene que imputar, cuándo y a quién debe. A la mayor instancia judicial de este país. Claro, no. Y hay otra. Que además está muy politizada por otra parte. Hay otra. Estamos a miércoles, 3 y 25. Creo que todavía no se sabe el nombre del árbitro. Mañana jueves. Mañana jueves. Bueno, cabe muchas posibilidades de que el árbitro designado esté siendo investigado por su incremento patrimonial. Pero al final yo creo que no va a ser ese. Es que cabe muchas posibilidades de que el otro también esté siendo investigado. No, no, pero es que no. Yo creo que va a ser uno. ¿Por qué no va a decir los nombres? Yo creo que va a ser Gilmanzano. Bueno, es que no. Yo creo que el árbitro son Sánchez Martínez y Gilmanzano. Y Hernández Cerrán, ¿no? No, se hablaba de Gilmanzano, ¿no? Yo no sé si es Sánchez Martínez, ¿eh? Va, no, es verdad. Gilmanzano, estaba refiriendo a... Pero el Martínez no le ha opciones. A mí me parecen todos iguales. Yo digo, oigo Hernández Hernández... Yo le doy opciones a Sánchez Martínez. ...un punto con Martínez, el otro, el otro es lo mismo. Me parece que por una vez... Ojo, que mañana es Sánchez Martínez y diría lo contrario. Porque es verdad que si es Sánchez Martínez, pues se juega en aquello. Como pones en el clásico a un tío que ha multiplicado por cuatro su patrimonio en... Sí, oye, Dani, que a lo mejor es lícito. Sí, sí, sí. Pero que está siendo investigado. Sí, yo creo que tampoco tiene que ver con el caso. Porque yo creo que el hombre, pues, se incrementó, pero que no me parece que sea nada ilegal lo que están investigando. Pero bueno. Depende. Bueno, no. Tendrán que justificarlo. Hay una investigación abierta. Al final, oye, puede determinar la justicia... Sánchez Martínez, pero no digamos que es legal. O sea, no lo sabemos. No lo sabemos. Que mañana el recibirá el partido no siendo investigado. Que mañana se pitará el partido el sábado sin ningún tipo. Pero vamos, que yo creo que el Comité Técnico de Árbitros se va a curar en salud y va a poner un árbitro que no tenga nada de saber con ese tema. Yo creo, según sé, que la decisión de la designación está tomada desde el lunes. Lo que pasa es que no se hace pública hasta el jueves para evitar una presión mayor. Bueno, la cual antes es la final de Copa del Rey, ¿no? Fue un Barça de Red Social. A mí, si la decisión está tomada desde el lunes, quien sonaba más era este señor, Sánchez Martínez. ¿Vale? Ahora, si no se designa a Sánchez Martínez, se está designando a un árbitro no tanto por su capacidad, sino porque no está siendo investigado por el juez. No, pero yo creo que... No, pero vamos a ver. A mí no me parecería mal, ¿eh? Pero dice el Comité Técnico de Árbitros. Gil Manzano es buen árbitro. Joder, lo decimos muchas veces. ¿Por qué arriesgarnos a que pite este si hace cuatro semanas al Betis le ha pitado mal, etcétera? Utilizar la lógica y la cabeza. Una pausita y seguimos. Tres y media de la tarde, si nos escuchan en directo, Fútbol de Radio con Juanma, con Guillermo, con Dani, con María Tisac. ¿Qué nos va a recomendar, María? Artifín. Artifín, mira, por ejemplo, para Bellingham, que se retiró ayer un poco tocadito, pues para que se recupere pronto. ¿Pero recomendar Artifín ayer por la noche a Bellingham? Claro. Con cartílago de tiburón, sulfato de glucosa, minecondritina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Ya sabes que lo tienes disponible en cápsulas y en crema y que lo puedes encontrar en Farmacias para Farmacias del Corte Inglés. Y en www.parafarmaciamundonatural.es Ya he dicho antes que lo anómalo se convierte en habitual en los deportes. Y es que no vamos a comenzar todavía el capítulo de la Liga de Campeones porque ayer a un tal Miquel Camps, que es que yo no sabía quién era, pero resulta que tiene un cargo importante. El portavoz de la Junta Directiva del Barcelona. ¿Es así como el Emilio Butragueño del Real Madrid? ¿Es portavoz adjunto de la Dirección del Barça? No, no sería comparable. ¿Butragueño no es el portavoz? Es que el Madrid no. ¿Butragueño es el director de Relaciones Institucionales? Claro. Es el cargo oficial que tiene. Bueno, sería un poco Roberto Carlos. Sería un poco Roberto Carlos. Sí, bueno, es que no tiene que ver. Bueno, pues Miquel Camps, que es el portavoz de la Junta Directiva del Barcelona, pues no se le ocurre otra cosa que escribir en X, antiguo Twitter, lo siguiente. Todo viene a raíz de una jugada en la que Vinicius se pone a hacer unas bicicletas en la banda. Dice, no es racismo, Vinicius se merece una colleja por payaso y vacilón. Bueno, la lista ya era bastante larga, la lista, digo, de motivos para que la Junta Directiva del Real Madrid no acudiera al Clásico de este sábado o para no comer con Joan Laporta y, pues no sé si también estará Miquel Camps en esa comida. Pues estará por ahí, claro. Dice, no sé si necesita algún motivo más Florentino Pérez para no acudir ese sábado. Bueno, hombre, el Sevilla renunció a ir al palco de Montjuic por lo del caso Negreira y el Real Madrid, pues quizá debería seguir ejemplo. Pregunto, ¿eh? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que lo que plasmé el otro día aquí es que los 19 presidentes restantes tienen cada uno a lo mejor un pensamiento. Pepe Castro hizo bien, pero algunos pensarán que quieren seguir con relaciones con el Barcelona e Irán. Es decir, te encontrarás con 10 que van y 9 que no van. El Madrid, el Barça va de la mano en muchas cosas también, ¿eh? Es que yo creo que... Yo lo que veo es que el Barcelona constantemente falta respeto al Real Madrid. Lo que pasa es que el problema no tiene el Barça. Eso es lo que veo. Constantemente. Hoy he escuchado a Nacho Palencia en Sport Plus con el chiringuito. No sé si era Diego Montero el que estaba presentando, pero no lo sé. Decía una cosa que me parece muy sensata, que es que el problema lo tiene el Barça. No lo tiene el resto de equipos. Con lo cual, en caso de ir, tú vas, demuestras que eres un señor, pero el problema tiene el otro es que vas. Es un señor, pero tampoco... Estás dos horas. Eres un señor, pero tampoco eres otro Dani. Es que yo creo que... No te pueden faltar el respeto constantemente. Lo del señorío, yo creo que tiene un límite. Y, por ejemplo, anoche en el chiringuito decía Josep, bueno, es que Florentino no se tiene que esconder porque no tiene nada que ocultar. Pero es que yo creo que, evidentemente, como no tiene nada que esconder, yo voy al estadio, me siento en las gradas o en la zona que me dé la gana, pero no tengo por qué estar contigo compartiendo palco, porque además ya le habéis faltado el respeto de forma directa, no solamente a los aficionados del Real Madrid, sino a un jugador al que hay que proteger. Yo estoy de acuerdo, pero que son dos horas, tú demuestras tu señorío, te vas y encima dices, hala... Pero es que yo creo que Florentino no sería menos señor ni tendría menos educación por ir a una grada normal y no sentarse en el palco, ¿sabes? Y al revés tampoco, no deja de ser señor por estar... No, no, pero ahí hay seguidores del Real Madrid que se pueden sentir ofendidos. Claro, pero al revés no se está produciendo, Dani. Es que es el Barça, o en este caso, miembros de la Junta Directiva del Barcelona, los que están lanzando esas pullitas. Es que Vinicius es un payaso y falta el respeto y tal. No, hombre, no. ¿No se puede permitir eso? Pero que marca tú, tú, tu actuación la marcas tú, tú vas y no te tienes que llevar bien. Que por cierto, es un paripé porque sabemos todos que hablan casi todos los días. Y luego José Ángel Sánchez se da un abrazo con la puerta también, esa es otra. En privado, que hablen, que hagan sus negocios, pero hay una imagen que es súper importante. Yo no me parece que la imagen de Florentino quede, esté controvertida por ir a... A ver, Florentino Pérez, Florentino Pérez, a lo que haga el próximo fin de semana va a pasar a la historia como uno de los dos mejores presidentes de la historia del Real Madrid. Estamos hablando de una cosa menor al lado de un Santiago Bernal de un nuevo, de toda la Champions League, pero te estoy hablando que es un tema que para muchos madridistas en el día de hoy, no que vaya a pasar a la historia, sino que en el día de hoy, pues se sienten dolidos porque ven... Al final hay que mirar a la afición, tú preguntarle al socio del Real Madrid, al aficionado, qué le parece si su presidente, después de todas estas faltas de respeto constantes, acude al parco de Amoyuy para verse ahí con... O sea, habrá gente que esté contigo, habrá gente que piense, pues bueno, no son dos... No creo, no creo, no creo, es que yo creo que el paripella... El dura moral de la puerta de Florentino va a seguir igual, o sea, le llega a los pies. Sí, bueno, no sé, yo vaya o no vaya... Vengo de escribir un artículo brillante, por cierto, está mal que yo lo diga, para el ABC. En el que hablo del abrazo de José Ángel Sánchez. Y digo que el próximo que me diga que esto es una táctica por lo de la Superliga, le retiro el saludo. Está, dejo de hablar con él. No, no, es que esto, es que luego en privado tal... Escuchaba ayer, me parece, ayer era José Puertas. No, es que tienen puntos de... Yo no tengo ningún punto de conexión con esto. A mí me parece... No es que todas las opiniones son respetables. No, no lo son. Todas las opiniones no son respetables. Yo creo que si se hace el respeto, sí. No, la opinión. Todas las opiniones son respetables. Si se hacen desde el respeto, sí. Si se hacen desde el insulto, como ha hecho este caballero, no es una opinión respetable. Esa no, esa no. Entonces, la pregunta es, ¿el fútbol sigue siendo de la gente? O ya no es de la gente. Buena pregunta. Vale. Tenemos dos, dos, como en el 1-2-3. Tenemos dos. Es de la gente, no es de la gente. Si no es de la gente, no seguimos hablando de esto. Claro. Si es de unos señores... Claro, estoy de acuerdo. Si es de la gente, ese abrazo del otro día a José Ángel Sánchez, como dice Guillermo, está poniendo en una situación muy complicada a gente que quiere profundamente al Real Madrid. Sí, panaderos que nos están escuchando, fontaneros que les cuesta mucho trabajo sacarse el carné del Real Madrid, pero es como su vida, es su familia. Les estás faltando al respeto. Es un abrazo traidor. Es fuego, amigo. Es un abrazo traidor para el madridismo. Porque además, no, la altura moral. Yo estoy de acuerdo contigo. La altura moral y el Madrid no tiene nada que ver con el Barça. Gracias a Dios, ¿eh? Yo doy gracias a Dios. Pero entre mi mecha corta y los kilómetros de mecha que tienen en la directiva del Real Madrid, tiene que haber un punto intermedio. De decir, oiga, mire, no, 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 no. Es que ese abrazo lo explica el que tienen asuntos en común. Yo no tengo nada en común con el Barça. Pero voy a decir muy breve, Juanma. A lo mejor ese punto intermedio se llama estrechamiento de manos. Pues no lo sé. Ni siquiera. Mira, aquí hay un club que está poniendo en evidencia al resto, incluido el mío, que es el Sevilla. Porque parece que a nadie le importara que haya habido un equipo en primera división. Independientemente del juicio legal. Pero esto tiene... Hay que someterlo a un juicio moral, a un juicio ético. Está mal lo que ha hecho el Barça. Objetivamente está mal, esperando a lo que pueda demostrar, por supuesto, su señoría. Bueno, pues el único club al que le parece que esto es éticamente reprobable es el Sevilla. Sí, sí. Es el Sevilla, porque incluso el otro día yo dije... El único que le ha hecho público, porque según... Si nos creemos a Pepe Castro, hay más clubes que piensan como él. Sí, Sergio, pero el movimiento se demuestra andando. Sí, sí, sí. Tuvo la posibilidad de demostrar el movimiento John Uriarte, no fue a la comida y salió inmediatamente a justificar que no, es que no podía porque estaba en un partido femenino. Ahora parece que Florentino no va a ir a la comida, pero sí va a ir al palco. Pues chico, pues no lo... Los madridistas de a pie, si el fútbol sigue siendo de la gente, si no es de la gente, no hay debate. Si sigue siendo de la gente, los madridistas de a pie no entienden eso. El otro día Laura Pós nos dijo que cuando hicimos esta pregunta, la mayoría les había sentado fatal ese abrazo. Hoy me he fijado en la encuesta que ha hecho nuestro compañero Mario Cortegana, periodista, y ha dicho, ¿quieres que Florentino Pérez esté en el palco en el Clásico este sábado? 2.500 votos. ¿Y? Sí, 17%, no 83%. La gente lo tiene claro, es que se siente ofendida, y yo lo entiendo también. Pero yo creo que al final el fútbol es de la gente, es de los futbolistas, es de los empresarios, es de todo, ¿no? De la gente que está trabajando ahí, pero también de la gente. El fútbol no es de la gente en el momento en el que ha pasado lo de Negreira no ha pasado nada, en el que sabemos lo del Bari no ha pasado nada, y la gente está desencantada, porque al final no sabes cuánto hay de verdad en lo que tú ves jornada tras jornada. El fútbol no es de la gente. Pero luego la gente lo ve, pero todo lo que ha pasado sería para parar la liga. ¿Y por qué ningún equipo da ese paso? ¿Por qué no pasa nada? Porque a mí también me llama mucho la atención que equipos que supuestamente han sido afectados estén jugando jornada tras jornada como si nada. No, porque esto es un negocio y me parece maravilloso que sea un negocio, pero no es de la gente. No podemos decir que el fútbol es de la gente porque es mentira. Bueno, pues para mí que siga siendo un romántico con estos años que tengo, pero yo quiero seguir creyendo que es de la gente. Cada vez en menor medida, vale, pero sigue siendo de la gente también. La gente que paga 150 euros me parece que es. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver, Luis Pérez, que es, pongamos por caso, mecánico, tiene un taller mecánico, Luis Pérez, mi amigo Luis Pérez, ¿vale? Todos los días va, Luis Pérez va todos los días al mismo bar y ahí se junta con culés, con atléticos, tal. Y, joder, le cuesta, tiene el negocio, le cuesta arrancar porque, en fin, la cosa está muy achuchada, ¿vale? Entonces va todos los días el hombre a comerse su café con leche y sus porritas, ¿vale? Y ahí coincide con uno del Atlético y con uno del Barça. O sea, él es muy madridista, es como si fuera su familia. Y el otro día ve cómo el vicepresidente Inpectore del Real Madrid, que es lo que es José Ángel Sánchez en realidad, el número dos de a bordo, el MacArthur de Florentino Pérez, se pega un abrazo con un tío que viene de hablar del madridismo sociológico y hace un mes de decir que el Madrid es el equipo del régimen. No está mal. El Madrid tiene que escenificar de algún modo su distancia con eso. Y mi amigo José Ángel, mi amigo José Ángel, mi amigo José Ángel, no solo no escenifica eso, sino que escenifica lo contrario. Si es que yo creo, sinceramente, que no hubo sexo por poco. No, Juanma, por favor. No te vale con esto echar las manos. Yo creo que hubo excitación. Porque ese abrazo que le dio... Son las cuatro menos veinte. Claro, es que... Hablando de este mundo del fútbol surrealista en el que vivimos, en lo que lo anómalo se hace habitual. Esta mañana el Barcelona ha emitido un comunicado informando de una cena. Sí. No estoy bromeando. Es un comunicado en el que se informa de una cena. Hay que decir, perdona, que a estas horas de la tarde este caballero sigue siendo portavoz adjunto de la... Sí, y no ha pedido disculpas. Porque si hubiera... ¿Cómo se llama? A borrar el tuit, que no es pedir disculpas. No, no, eso no es pedir disculpas. No, 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 pero esa es la actitud de Laporta. Si eso ya escapa de él. Inmediatamente. Si hubiera ánimo de... ¿Cómo se dice? Tiene un nombre. Ánimo de... Bueno. Si hubiera arrepentimiento. Es decir, oye, mira, que el sábado se juega un partido. Este chico no puede seguir siendo portavoz adjunto. Hay que cargárselo. No, no, no hay ese ánimo. Entonces yo aliento desde aquí a Diego José Ángel Sánchez a que cuando se encuentre con este caballero que acaba de llamar payaso a Vinicius, le dé un abrazo. Hay que darle un abrazo. Hay que darle otro abrazo. Bueno, cuando he visto que emitía un comunicado del FC Barcelona, he pinchado yo en crédulo pensando, bueno, pues serán unas disculpas en nombre del FC Barcelona por llamar payaso a Vinicius. No, no, no. Evidentemente no iba por ahí el tiro. Es, como digo, un comunicado para informarte una cena. Ah, muy bien. De una cena. Ayer se reunieron Joan Laporta, José María Bartomeu, Sandro Rosel, Enric Reina y Joan Gaspar, que fueron los últimos cinco presidentes. Todos pagaron a Enrique Negreira. Menos el señor ese que creo que fue presidente de la Junta Gestora. De la gestora, sí. Yo creo que estará contento por llamar presidente a Enric Reina. Es que lo pone así. Pues presidente de la Junta Gestora. Lo pone así el comunicado. El FC Barcelona informa que anoche los cinco últimos presidentes del club... Yo creo que ese caballero fue el que advirtió, Dani, corrígeme, de que la gente no pasara con tanta alegría por el cano, no vaya a ser que le cayera un cascote en la cabeza. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible. No, pero vamos a ver, ¿cómo es el presidente del Madrid, que fue entre Calderón y Florentino, que estuvo...? Fernando Martín, ¿no? No, no, Fernando Martín fue presidente del Madrid. Sí, pero... Tú dices presidente de la Junta Gestora. Sí, pues estuvo cientos... Un presidente entre guerras. Que bueno, realmente... Entre Calderón... Es horrible. O sea, estamos hablando del año 2000. Bueno, pues... No, no recuerdo. El encuentro distendido, dice el comunicado, tenía como objetivo consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vida del club y que se han incrementado recientemente. Dice, al final, en el último parra, dice, ha sufrido el Barcelona incesantemente estos ataques a lo largo de su historia y muy especialmente en la actualidad. Bueno, esto... Joder, es que hay un sumario abierto. Es que yo no sé qué más quieren, de verdad. No, no, no. No son ataques. Son investigaciones judiciales. Es que no son ataques gratuitos, como ellos quieren dar a entender. Es recomponer la relación rota, claramente, entre, por ejemplo, Laporta y Sandra Rosel, que de repente se juntan... Sí, pero se unen... Se unen en una cena para, claro... Se unen contra un enemigo seriano. Por supuesto, por supuesto. Esto es más viejo que el hilo negro. Hay una película que se llama Cortina de humo, que si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis, en la que un presidente de los Estados Unidos le pillan, en vísperas de un proceso electoral inmediato, en una situación, bueno, comprometedora, que tiene que ver con una becaria, me parece, o con una... algo sexual, ¿vale? Y entonces, en vista... Bueno, en vista de que si ese escándalo sale, o que saben que va a salir, se inventa una guerra. Se inventa una guerra contra un país imaginario que no existe y contratan a un productor de Hollywood que contrata a un director con actores y montan una guerra para distraer la atención de lo que realmente importa. Y es lo que están haciendo ellos. Ellos están a su historia. ¿Que yo lo haría? Pues a lo mejor sí. Si yo me siento... A lo mejor es que... Si nosotros, los que estamos aquí, de repente, nos pillan haciendo algo que no está bien, ¿vale? No voy a decir nada más. Y lo sabemos que hemos hecho algo que no está bien. Y entonces vemos cómo todos nos atacan. Y decimos, chico, yo lo que no voy a decir es reconocerlo. Vamos a reunirnos todos, tal, y vamos a decir que los ataques... Yo creo que hay 42 clubes profesionales en la Liga. 41 estamos como en el Pleistoceno y el Barça, que está muy adelantado porque viven en una especie de metaverso donde... Fíjate, ahora que dices eso de los 42 clubes, en la anterior asamblea, no la que se produjo este lunes, le pidieron explicaciones a Laporta y luego Pepe Castro dijo, si es que no nos explicó nada, le preguntamos y no nos dijo absolutamente nada. Después de esta asamblea, ¿habéis escuchado a alguien decir, oye, le hemos vuelto a pedir explicaciones a Joan Laporta y no nos ha dicho nada? No, no, pero sí, yo insisto una vez más. Hay varios tiempos, está el tiempo legal. Su señoría decidirá cuándo, cómo y por qué investiga y hasta dónde puede llegar. Eso es un tema. Pero luego está el juicio moral, el juicio ético. Ahí no hay debate. María, don Matiz, antes que es verdad que al final luego se siguen viendo los partidos, la gente va al campo, pero es, no sé, sospechosísimo y tremendamente extraño que ningún club en Primera División le diga nada. En la Asamblea, en Sevilla. Se haya manifestado, o sea, que el Celte que es que aquí el Celte iba a bajar un verano a Segunda División y se llenó la Calle de Vigo y la Calle de Sevilla y les mantuvieron en Primera. Claro, Dani, y el lunes, que es cuando se celebra la Asamblea, me parece, ¿no? Sí, el día del abrazo. Mientras se da ese abrazo, absolutamente, en fin, que yo no sé, no sé qué estaba pensando José Ángel, de verdad, en ese momento. Físicamente, el presidente de Sevilla se aparta. No quiere. O sea, ole Pepe Castro. Sinceramente, lo tengo que decir. Es el único que, desde mi modesto punto de vista, merece respeto en este tema. Tú lo has dicho antes también, que entre la mecha muy corta que puedes tener tú o muchos aficionados del Madrid... Yo la tengo cortísima. Yo habría roto relaciones con todos. O la mecha hiperlarga que tiene la Junta Directiva del Real Madrid, igual hay un término medio ahí. Ya veo un término medio. Oye, te doy la mano, ya está. ¿Qué tal, Jan? ¿Qué tal, José Ángel? Muy bien, encantado. Willy, yo habría roto relaciones con todos, con todo el mundo. Yo no tenía relaciones con nadie. Sí, pero que a mí me parece sospechoso que ningún equipo diga nada y que ningún equipo actúe y que no... No sé, yo soy muy mal pensada, ya está. En un caso que luego ya llegan, como decíamos, las consecuencias legales, pero las consecuencias morales tienen que darse... Un caso que en cualquier otro país o en una liga normal... Se habría liado una... Bueno, sospechas de que está favoreciendo a un equipo o por lo menos certezas de que se ha pagado 17 años. Ahí te das cuenta de que Spain is different. Al vicepresidente. Totalmente. Bueno, es que en Italia llegaron a ver vídeos. En Italia, en un juicio, pasaron las cintas de vídeo... Es que vuelven otra vez a lo mismo. ...con las jugadas. Esta, favorece la Juve. Vuelven otra vez a lo mismo. Vuelven otra vez a lo mismo. Nos hemos metido en una pescadilla que se muerde de la cola. Porque yo no quiero que nadie se ponga a ver partidos. Las estadísticas son súper llamativas. Tú decías el lunes por la noche, te referías a Maquetolar y todo esto. Ya en ese momento las estadísticas eran llamativas. Oye, mira, no puede ser que a un equipo en dos años no le piten un penalti. No, no, es que no. Es que el valor lo tienen ellos. Perfecto. Pero puede haber un descuido en el que el valor vaya al rival, entiendes, y entre en el área. Y le hagan un... No puede ser. Ya que estamos hablando ahora de jugadas polémicas y tal, le digo a la audiencia, mañana vamos a hablar de la Champions League, del partido del Real Madrid y cómo la afronta ante el Barcelona, de la Real Sociedad de Sevilla, de lo que ha ganado el Atlético de Madrid, el Barcelona esta tarde y esta noche, porque el Barça juega por la tarde. Pero hablando de jugadas, ayer, mira, es un fuera de juego que algunos podrán decir. Es absurdo, no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero mil veces más este fuera de juego que el que tenemos en la Liga Española. Porque yo sé que con el de Europa no me están timando. Yo no prefiero ninguno, porque me parece increíble anularle un gol a un tío que está por un pelo adelantado. O sea, que decir que me expliquen qué ventaja saca Vinicius de que el pelito por un milímetro está adelantado, vamos, por favor. Pero desde luego, sin preferir ninguno, si hay alguno con el que me quedo, es el científico, el de ayer de la Liga de Campeones, no el de las... Pero bueno, eso va a cambiar también, ¿no? Con la nueva ley... Decía... ¿Quién era? Hay un comentarista en Televisión Española, me parece que era... No lo sé. Bueno, da igual. Bueno, eso va a cambiar afortunadamente, ¿vale? Ah, no, Muñiz Hernández, exárbitro. Decía, el gol de Bellingham en Sevilla, que estamos diciendo que es por esto, estamos entrando ya en anular un gol a un tipo que no es el que mete el gol, que se va a su campo y que por una botita está adelantado. Pero mete gol otro compañero. Con lo cual, ¿me queréis decir qué es la consecuencia de que Bellingham está adelantado ahí, pero si no estaba participando, ¿cómo se lo ha jugado? Al final, yo creo que ese gol yo no veo fuera de juego. El de Vinicius. Pero el tema, vuelve al inicio otra vez, es la credibilidad que tú tengas. Es decir, yo creo que la gente que está manipulando lo que sea que tenga que manipular, lo está haciendo bien. Yo confío en esa gente. Y aquí no. Aquí digo, a ver qué publica esta noche Miguel Ángel Pérez, a ver si es que adosada a esa sala oscura que se ha descubierto que había el viernes, hay otra sala oscura más. De la creibilidad, yo creo que la clave la ha dado Dani. Es que está adelantado una uña, dos milímetros, tal. ¿Qué ventaja saca Vinicius de eso? Pero que yo he visto con mis propios ojos, porque fui a una conferencia de Clos Gómez cuando instalaron el bar y yo veía a Clos Gómez cómo me explicaba, cómo funcionaba el bar. Clos Gómez entró en esta, esa misma noche entró en el programa. Y te explica que dice, mira, yo cojo el ratón y lo pongo aquí en el pie y lo pongo aquí, aquí en el hombro, pero así, como el que quiere clicar en el inicio en su ordenador. Lo que ha dicho Juanma antes. Si lo mueves un milímetro, porque el hombro... Es fuera de juego. Pero no puede ser eso. Limpian a todos y ya verías cómo en los primeros partidos los veríamos otra vez. Ah, están trazando bien las líneas porque si 6-7 te mueva... Me parece un poco surrealista. A lo mejor fuiste una clase de arquitectura de Joaquín Torres en vez de una clase de bar de Clos Gómez, no lo sé, porque ya me parece... Ah, un oyente de radio Joaquín Torres. Sí, es verdad. Hace unas casas increíbles. Yo le pienso comprar una. Es oyente, ¿dices? Ollente de radio. Ollente como los que vamos a escuchar ahora. Un gran arquitecto. No sean mal pensados. Clos Gómez lo hace por vigilar el madridismo sociológico para que no sufra ningún daño. Es que soy muy mal pensado. Hola, buenas tardes. Esta opacidad con el VAR demuestra una cosa. Que no hace falta que compres a todos los árbitros. Con que compres a alguien controla, pues controla todo y ya está. Hola, buenas tardes. Javi Sander de Torrejón. Es una vergüenza cómo está el arbitraje español de podrido y la liga y la federación española todo está podrido. Deberían de irse todos. Y luego encima los árbitros de indignaditos cuando hacen arbitrajes de pena y algún entrenador o algún jugador habla mal de ellos. Encima se les sanciona. Te dan ganas de dejar de seguir esta liga. Un abrazo. Nos dice Laura Pons nuestra productora que la mayoría de los oyentes coinciden en que es una vergüenza. Una vergüenza como ha dicho. Y además quiero decir una cosa. Quiero decirlo pública. Es que ya los árbitros no tienen ni siquiera nombres divertidos. En mi época estaban Condón Uri. Condón Uri. A Cebal Pezón. ¿Os acordáis de A Cebal Pezón? ¿Quién dirige el Madrid Barça? A Cebal Pezón. Pues coño, tienes una motivación para ir a ver el partido. Esos apellidos se están extinguiendo porque no conozco a nadie que sea apellido de Pezón. Yo tampoco. Fernández Hernández, López Martínez, A Cebal Pezón. Tengo una motivación para ir a ese partido. Sánchez Verdura, el actual es el más así. ¿Hay un Sánchez Verdura? Nuevo en primera. Mira. Qué gracioso. Que la extienda, ¿no? Que sea internacional. No quiero hacer el chiste que es muy malo. Bueno, pues yo he hecho el ejercicio. Lo pueden hacer los oyentes también. Es por tirarnos flores. Sí, evidentemente. Lo digo por ello. Porque no van a escuchar ni a leer ni a ver la noticia que según la mayoría de nuestros oyentes es una vergüenza en ninguna otra emisora, canal en la televisión y periódico. Si hay alguna, que me perdone. Pero es que esta mañana he hecho este ejercicio y no ha habido repercusión en ningún otro medio de comunicación. Eso es muy fuerte, ¿eh? Y esta noche, pues sí, me parece fuerte. Me parece fuerte. Sí, sí. Y esta noche, pues quizá, pues tengamos otro, por cierto. Lo decide Miguel Ángel. No, no. No nos haremos con nosotros tampoco en solidaridad con el resto de nosotros. Por cierto, luego se lo preguntaría a Raúl. Hasta mañana. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.